Lo que estoy haciendo hoy son unas tortitas de huevo con brócoli y le voy a poner una salsita verde con chile rallado. Le voy a poner brócoli. Le voy a poner brócoli. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Le puse bien poquitito cilantro, no sé si ya lo dije. Eso le puse chicas a la salsa. Ya que estén cocinadas las tortitas, ya les voy a agregar la salsa. La voy a freír con poquita cebolla y listo. Esa es la receta de hoy chicas. Y ya está listo. Le falta poquita más sal. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, pues ya le voy a apagar chicas. Ya sí quedó la receta, miren. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo. Se cuidan mucho. Que pasen bonita tarde. Bye.